qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora a continuación les voy a mostrar imágenes de de la figura de transformers masterpiece mp50 bits words tigatron y bueno sin más que decir veamos las imágenes bueno acá podemos ver a este tigra tiga no tiga tron en su modo en su modo animal es el cual es un tigre de bengala blanco bueno acá podemos verlo tanto en modo robot como en modo animal y bueno ya acá podemos verlo nuevamente tanto en su modo robot como en su modo animal y bueno esas son todas las imágenes con esto me despido adiós camifuera chao